Te ando buscando hoy pa' ir al club Vivo en todas partes Yo no dejo de pensarte Pregunté por ahí si te vieron Que andas de esa cata, me dijeron Recorrí toda la pico del guero Porque no quiero un culito nuevo Yo no lo supero, no, no Tu movimiento me atrapó Nunca nadie a mí así me lo movió Lo moviste lento, eso me gustó Por eso, muévelo lento, muévelo lento, muévelo lento Paso la noche sufriendo Me tiene en sus prensos Por eso, muévelo lento, muévelo lento, muévelo lento Paso la noche sufriendo Y volver a los besos Busco una mami verde, pelirroja Que le guste prender y fuma flores de la exótica Se viste de Chanel y le gusta sentirse erótica Esta noche sandungueo hasta abajo en Ciudad Gótica Aún recuerdo esa noche de jangueo Te bailé pegado y te agarraba por el pelo Y está bien buena, no encuentro nada de consuelo Yo la paso tomando en la noche de desvelo Me tiene en sus prensos Me tiene en sus prensos What's up baby, where you at? Me atrapó Nunca nadie a mí así me lo movió Lo moviste lento, eso me gustó Por eso, muévelo lento, muévelo lento, muévelo lento Paso la noche sufriendo Me tiene en suspenso Yo ya tuve una que le decía en la batidora Otra que iba rápido como una licuadora Otra que le gusta suavemente y despacito Otra que quería que le metiera pegadito Pero yo lo quiero lento mamá No te vayas a fugar, no te vayas a escapar Ayúdame la busca, que la voy a encontrar Y la voy a presa, capturarla y meterla el traga Me está bebiendo loco, estoy perdiendo la paciencia Las abandas de mi cama aún tienen tu esencia Te mueves como demonios Esa es nuestra apariencia Tramposa me encanta por el morbo y toda la indecencia Y doy llamada perdida y no aparece un temor Tu amiga me dijo que te fuiste acá Yo no quiero ni ver el celular Y con una maldición no la quiero ni mencionar Te ando buscando, yo voy a aclarar Te ando aparte No dejo de pensarte Yo no lo supero, yo no Tu movimiento me atrapó Nunca nadie a mí así me lo movió Lo moví te lento, eso me gustó Por eso muévelo lento, muévelo lento, muévelo lento Paso la noche sufriendo Me tiene en suspenso Por eso muévelo lento, muévelo lento, muévelo lento Bogotá, Melanina, Caracas, Amatis Galint, Jara Records Melanina, se soldaron los caballos Yo no lo supero, no, no ¡Gracias!